La glándula tiroides es una glándula endócrina, es decir, que secreta sus hormonas al torrente sanguíneo y estas hormonas van a ayudar a la velocidad a la cual trabajan el resto de las células. Está en el cuello, en el centro, justo por debajo de la manzana de Adán y tiene una forma de mariposa. Cada lóbulo es como de la mitad de una ciruela y están unidos al centro por un ismo. El nódulo tiroideo es un crecimiento de las células de la tiroides y realmente no sabemos por qué es. Generalmente son asintomáticos, es decir, no dan síntomas. El paciente se da cuenta que tiene un nódulo tiroideo cuando ve una fotografía, cuando se ve en el espejo, cuando se acomoda la camisa, cuando se ajusta el collar, cuando se palpa una bola en el cuello o cuando alguien más le dice que tiene una protuberancia que antes no tenía. Los nódulos tiroideos se diagnostican con la exploración física, con el ultrasonido de alta resolución de tiroides y más específicamente con una biopsia por aspiración con aguja fina, la cual consiste con anestesia local en aspirar las células del nódulo tiroideo para ponerlas en un portaobjetos y estas se mandan a patología para que bajo el microscopio el patólogo nos tenemos el diagnóstico. Hay cuatro posibles diagnósticos, que sea benigno, que es el 80%, que sea maligno, que es un 5%, que sea indeterminado, es decir, que no sabemos si es maligno o benigno y esto requiera una cirugía, más o menos en un 20%, o que la muestra sea inadecuada, es decir, que cuando se hizo la biopsia no se tuvieron las células suficientes para poder hacer un diagnóstico y esto pasa aproximadamente en el 5%. Los nódulos tiroideos se tratan dependiendo del diagnóstico que tengan de la biopsia por aspiración con aguja fina. Si el resultado es maligno, es decir, es un nódulo canceroso, el tratamiento es quirúrgico mediante una tiroidectomía. Si el resultado de la biopsia es benigno, entonces dependerá de su tamaño para saber si tenemos que quitarlo con una tiroidectomía o darle seguimiento con ultrasonido en 6 o 12 meses. Si el tratamiento es de una neoplasia folicular, es decir, que es indeterminado, entonces la única forma de saber si es cancerígeno o no es mediante la cirugía. Y si la biopsia nos dice que no tenemos células suficientes para hacer el diagnóstico, entonces tenemos que repetir la biopsia. Gracias. 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 Gracias.